Con una cómoda victoria de 2-0 sobre los rayos del Necaxa, Tigres alcanzó su pase a los cuartos de final ante una entrada regular en el estadio universitario que por primera vez lució muchas butacas vacías. El partido parecía complicarse para los universitarios por la expulsión de Javier Aquino en el primer tiempo, sin embargo Facundo Bautista se hizo expulsar por el Necaxa a los 50 minutos y esto emparejó el encuentro que le dio rumbo definitivo a André Pierre Guignac con un golazo a los 60 minutos. El mismo francés hizo el 2-0 a los 73 para sellar el pase de Tigres que se enfrentará a Pachuca en la liguilla. Gracias por ver el video.